Es el momento en el que se firmaba el acuerdo. El documento supone 329 millones de euros para Canarias en varias medidas, entre ellas la bonificación al transporte aéreo para residentes entre las islas y el resto del Estado por valor de 150 millones de euros. Román Rodríguez reconocía este mediodía que han sido dos semanas intensas de trabajo y discusión y reivindicaba el papel del nacionalismo canario en el acuerdo. Creemos que es una norma que va a contribuir a la estabilidad política, al desarrollo económico y por tanto hemos suscrito este acuerdo que tiene el sentido de asumir esta responsabilidad, insisto, a pesar de nuestras diferencias políticas e ideológicas. Para Rajoy el documento firmado es un ejemplo de que en política es mejor construir que destruir. Además considera que los presupuestos son buenos para Canarias. Mejor es en cualquier faceta de la vida y desde luego en la política construir que destruir y creo que las tres fuerzas políticas hemos apostado por lo primero, construir, ser positivos e intentar hacer cosas en beneficio de los ciudadanos. Nueva Canarias enmarca esta firma en un acuerdo más amplio. Todo lo relativo al fuero de Canarias, a la mejora de la ley económica del REF, que es una norma que se revisa también en las Cortes Generales y que va a determinar una parte de los intereses del futuro de Canarias, el propio Estatuto de Autonomía que tramitamos en las Cortes Generales, el compromiso en relación a la reforma electoral. Trabajo en conjunto que también ha valorado el presidente de los populares en Canarias. Creo que son fundamentales sus apoyos y eso es fruto de un consenso, de un diálogo, de un esfuerzo de todos, donde han sido capaces de ceder en las cuestiones partidarias, partidistas, para unirnos en el interés general y fundamentalmente en el interés general de toda Canarias y de todos los canarios. Mariano Rajoy ha aprovechado la ocasión para anunciar que este presupuesto permitirá crear 475.000 puestos de trabajo. Además, el Ejecutivo Estatal se plantea superar con estas cuentas la previsión de crecimiento de la economía española y llegar al 3%.